El gobernador Samuel García destacó los avances en planeación estratégica del Estado rumbo al proyecto que denominó Nuevo León dos mil cuarenta. Siete de diciembre, apúntenlo, porque va a ser el día de la planeación estratégica del Nuevo Nuevo León. Bueno, llevamos ya un año en gobierno y hoy damos un paso definitivo a la planeación estratégica de nuestro Estado hasta dos mil cuarenta. Aquí les explico de qué se trata. Bueno, pues a un año de gobierno tiene ya el gobierno del Estado un atlas de riesgos, un diagnóstico de todos los problemas y cómo lo vamos a atender. Entre ellos el tema de el COVID, el agua, la seguridad, los feminicidios, la contaminación. Este gobierno, pues ya desarrolló un plan estatal de desarrollo del sexenio dos mil veintidós, dos mil veintisiete, que vamos a estar los seis años para que no anden ahí especulando. Ya tenemos un primer informe donde, primero lo primero, arrancamos los grandes proyectos del Nuevo Nuevo León. Ahí presentamos, pues que Roma no se hizo en un día, que estamos haciendo los proyectos que la vieja política no hizo en los últimos treinta o cuarenta años. Las tres líneas del metro, el tren suburbano, por supuesto, la carretera Gloria Colombia, que le va a dar vida a la mejor aduana de México, Colombia-Nuevo León, ahora que viene mucha inversión y new shoring al noreste del país, la interserrana, el periférico, hospitales, etcétera, etcétera. Pero eso son obras, es obra pública. Lo verdaderamente importante es el Nuevo Nuevo León, sobre qué está cimentado y eso es a lo que hoy les quiero platicar. El primero de octubre publicamos ya la nueva constitución que prevé todos los nuevos derechos y las reglas, el pacto social que quiere Nuevo León para nuestro futuro. Este proyecto, pues yo llevaba ya ocho años echándolo a andar, tres tesis doctorales, buscar la constitución más federalista, autónoma, verde, progresista, de futuro, para tener un estado global, conectado e internacional. Y ahora viene lo bueno. La constitución, que es un hecho histórico que vamos a celebrar todos los primeros de octubre de aquí en delante, prevé que el Consejo Nuevo León es un organismo ciudadano, técnico, apolítico, con la nueva constitución, con el Plan Estatal de Desarrollo, va a generar un plan estratégico para el año dos mil cuarenta. Vamos a pensar a veinte años para que no andemos cada tres o seis años inventando el hilo negro con improvisaciones. Vamos a hacer un plan estratégico que va a regular el futuro de Nuevo León en cuanto a finanzas públicas, que hoy estamos mejor que nunca en verde, con el mejor estado financieramente hablando del país. Vamos a hablar de gobierno, desarrollo económico, Nuevo León, los siguientes cinco años va a ser el polo económico más importante de América Latina. Desarrollo sustentable, hay que seguir luchando para que se genere riqueza, pero nunca costa el medio ambiente. Seguridad, justicia, desarrollo social, salud, educación, arte, cultura y deporte. Yo estoy muy contento, muy emocionado. Vienen para mí los mejores cinco años de Nuevo León. Lo importante ya arrancó, lo importante ya está hecho. Primero lo primero, yo ahora te pregunto a ti, ¿estamos listos para ser el mejor estado de México?